Bueno amiguitos, pues vaya mierda Como siempre, aquí estamos Toña la lesbiana Toña Toña la lesbiana Vieja amiga, vieja entrañable amiga Les tengo malas noticias Como siempre, bueno, nos acabamos de trabar Para dar un buen intro Porque siempre es, sin querer No se porque siempre que regreso Cuando estoy grabando se pone un frame por segundo Y pasan estas pendejadas de mierda Pero bueno, por otra parte Grabe un capítulo entero Que por cierto No, 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 no Lamentablemente por algún motivo No se conectó el micrófono Afortunadamente ya lo recuperamos todo En orden Y bueno, en el capítulo anterior Puse toda esta explanada Y hablé de bastantes pendejadas Entonces, no fue así como que Tampoco un capítulo Tan, 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 tan cabrón Como saben, estábamos recogiendo un poco de piedra Y la estábamos cocinando en el horno O sea, de eso se trató el capítulo básicamente Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer Entonces, eso es algo que también tenemos que hacer Ahorita me gustaría Si se pudiera Que no, no se puede Bueno, no se puede Iba a decir que Uf, ahorita voy a hacer algo bien chido hermanos Que siempre Desde cuando quise hacer esto Toda mi vida, eh Toda mi vida he querido hacer esto Desde que construí esta escalera Les decía Lo que Lo que quería que sucediera hermanos Era Oh, que bonita escena Era que Que, 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 que Ah, si Bajar cavando Para Para juntar piedra Pero bueno Ya le pedo Algún día nos meteremos a minar Muy chido Ahorita lo que necesitamos Primero que nada Uf Pues es piedra sin cocinar Que espero que tenga un poco Por lo menos Si, mira Que chido Para hacer unos picos Lo que no tengo Es madera Ah, pero ya tengo una pala Muy bien Perfecto Entonces con esta palita Me la voy a hacer valer Valer, valer Y pues se va a acabar Juntando arena Pero saben que Voy a necesitar más que una pala Obviamente Y también Mejor regreso A dormir de una vez Porque si no Me va a dar la noche Y la noche en Minecraft Ustedes saben Que es peligrosa Bueno Entonces Mi cámara Saben donde la dejé Porque yo no me acuerdo Ahí está Perfecto El chinampa power Ahí va Ahorita voy a subir ese video De donde termino La chinampa Dice que todavía no es de noche Tal vez es porque Quiere cenar una galletita O sea Se han dado cuenta Que cuando comes Parece que comes Pero en realidad No estás comiendo Bueno Lo sé que ahorita Suena extraño Pero Ya verán Cuando me de hambre Otra vez les muestro Bien Entonces Vamos a ir directo Por eso Que bueno que tengo aquí Mi crafting pad Para hacerlo todo En corto Y Que bueno que Tengo Mi voz sexy Para Puede ser ¿Cómo eran mis pollos? ¿Cómo eran los pollos de Toña? Más bien Mejor dicho ¿Acaso son los pollos Los que laguen el mundo? Lo dudo Lo dudo Pero me laguen Con los pollos Les voy a recoger Todos esos huevos Que Mis pollos No sé por qué Todos ponen huevos Que no tiene sentido Algún día voy a echar lava Sobre todos ellos Y los voy a matar No necesito Se me ha olvidado Que había puesto esta escalera Pues miren Miren nada más Qué casa Tan tremenda Nos vamos a montar ¿Ya vieron? Es como para verla así Algún día Algún día hermanos Algún día Ahí Bueno ya Entonces No quiero estar aquí Me quiero ir También cuando Me caga cuando Me pasan cosas Colegas Como la que me pasó Hace rato Pero bueno ¿Saben qué? Mejor ya me voy a dejar De excitar Y solo voy a grabar Un video por día Y ese video Lo subo Y así sucesivamente Así que El video de hoy De esta ocasión Miren nada Una planta de marihuana Silvestre Pensé que nunca diría eso What? ¿Qué es esto? Oh Hojas de coca No entiendo De coca Coca-Cola Jijiji Pues parece que El negocio va a ir muy bien Con frijones De aguasar Mis padres Me dieron Cre... Ahorita Una manera muy chida De recoger arena Para recogerla rápidamente Es entrando a las dungeons No, no sabía que había una dungeon ahí La verdad Qué interesante ¿Quieren que vayamos de una vena? Tengo muchas cosas ahorita Como para arriesgarla La verdad Así que nada más voy a Limitarme What? Creo que era con una antorcha Pero en estas montañitas Es muy rápido Porque se resbala todo ¿Ven? Es así Pero creo que había una forma En la que ponías Como una antorcha Abajo Y todo caía súper rápido No me acuerdo bien Para qué servía Voy a volver a investigar Pero bueno Aquí estamos como Desenterrando Una mina O algo así ¿Qué es esto? ¿Acaso es una pirámide? Si es una pirámide Me muero Estaría muy interesante Encontrar una pirámide aquí O sea Porque es la primera vez Que exploramos De nuestro mundo De Toña Así que Esto es nuevo para mí Y para todos Me imagino Bueno Más bien Sí, ¿no? O sea No sé que me imaginen Creo que sí es una pirámide Qué excitante La verdad Y sí Porque ahora Con la mano Igual Es que Ya no talé Ese árbol Que iba a talar Oigan Si es una pirámide Esta cosa O qué rayos Parece que es una pirámide O sea Porque Hay arena Por aquí Por allá Pero Pero Está como Que hay 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 piedra De esta Que creo que Está como En forma de pirámide O sea Sirve que estoy También recolectando La arena No se creen que solamente Es una curiosidad Pero en parte Sí También es lo que Me impulsa Acabar aquí En todo esto Que por cierto Ojalá tuviera una pala Es más ¿Saben qué? Me voy a hacer una pala De diamante en corto Y me retacho Rapidísimo En cortinas Como me dejo De llamar Toña la lesbiana Que por cierto No es mi segundo nombre En realidad Soy Toña Stark Porque mi mansión Va a ser así La mansión Toña Toña Stark Ya ven Algún día De estos Y vamos a ser Los más grandes Narcotraficantes De la zona Obviamente Porque pues Para que más Se viene al mundo ¿No? Les digo que Tengo que Percar Shift Para que vean Mi cara Por eso Me agacho Siempre Amigos Oigan ¿Dónde Chingados estoy? Yo soy Grocero No pero Sí Perdón Disculpe Mi grosería Me había espantado Porque pensé Que se había descompuesto Para siempre Mi micrófono O sea Está tan lagueada Mi casa Que Se tarda en cargar La escadera Por eso No sabía Ni dónde estaba Porque Es como que No ves la montaña gigante Que está enfrente De tu casa Y te pierdes Aquí no vivo Porque el otro botón Que puedo picar Es uno Naranjita Pero prefiero El Shift Está más grandote Porque el naranjita Está justo al lado De eso De la tecla De Windows Entonces La cago Al grabar Bueno Vamos de vuelta Para arriba En la casa Y Me pregunto Quién es el que Ve los videos Que subo O sea Sé que nadie los ve En la vida real Pero Pero cuando procesan Los videos en YouTube Hay una persona Que está encargada De ver los videos O sea Porque sé que la serie Esta no la ve Como que nadie Como Hay como siete personitas De hecho Hay un amigo Que me dijo Que abriéramos el canal Para todos Y yo le dije Que sí Que claro Que con gusto Solo que Pues nos tenemos Que poner de acuerdo Por inbox Para que se bajen Los mods Y Podamos Hacerlo El mundo abierto Y trabajar los dos En el Si me quiere ayudar Y si no Pues que se vaya a hacer Su casita por allá Una casa en la jungla Tal vez O quizás en el desierto No lo sé No lo sé Quizás lo quiera hacer Más lejos de mi casa Quién sabe Pero también Le puedo decir Que como servidor Yo ¿Qué estoy viendo Aquí arriba? ¿A qué carajo Vine hasta acá? Qué chingados ¿Por qué nadie me dice Nada amigos? No les digo Se supone Que voy a ir Por un diamante Para hacer una pala Y yo estoy Aquí arriba De mi casa Bien verguero Diciendo Que voy a ir Bien rápido Entonces tal vez Me tenga que dejar De llamar Toña O solo era Para ver Cómo pasa Esta nube Aquí justo En mi En mi explanada Casi me engaño Y me hace pensar Que puedo Que puedo Bajar por ahí O sea Cuando les dije Que era una escalera Al cielo Es que es una puta Escalera al cielo O sea No les mentí ¿Ven? ¿Ven? ¿No ven? Así que esta mansión Va a ser la más increíble De todas las mansiones Del mundo Este Pues sí Les digo que el video De hace rato No tenía sonido Entonces por eso Ya no lo subí Porque ni modo O sea Ups O sea Una cosa es que Uy si no hubiera Cayado en este árbol Creo que me hubiera Muerto Me hubiera paratido De la madre Bueno Este Una cosa es subir videos De Minecraft Y otra cosa es así Subirlos sin Sin comentario Ni nada Y si ya es Nadie va a ver eso O sea En su puta vida Ni yo lo vería O sea Ni yo que los grabo Me tomaría el tiempo Uy ni en cuanto a marihuana Tenemos ya da 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 Wiskalefá, estaría orgulloso qué hermoso planta, quiero ver mi bella cara así así y luego cuando mi mansión esté terminada con ese cerdo loco de ahí va a ser increíble increíble pizza bueno ya voy a dejar de ser un narcisista sabes que no sé qué no sé Oh, el maldito, se me ha olvidado Recoger el maldito La madera La fucking madera Sé que van a pensar que soy mamón Pero solo necesito uno en estos momentos Así que voy a regresar Este pedazo de árbol Les digo que no me gusta talar los árboles que están por mi casa Así de justo soy Hasta eso Bueno, a ver Pues ¿Qué pedo con... ¿Dónde quedaron los diamantes que encontramos la otra vez? Aquí están Esta pala va a ser una pala mágica Porque va a tener madera de roble O sea, ya acabo de ver que tengo aquí miles de madera Bueno, lo que no tenía era piedra Ok Bueno, no sé si tengo piedra No sé que estoy mamando la verga, más bien Pues sí me la voy a hacer Nada más porque soy shido Y para... Para que no sea... Uh, ya es de noche Qué bonito Ah, se mueven ya Este... Pues para que sea más rápido la recolección de... Pues de maldita arena, tío De arena Que la arena no es gratuita Y juntamos 64 Otro 64 Y ya Ahí acabamos el episodio, amigos Para que no sea muy largo Creo que mejor grabaré un episodio todos los días Y ese episodio lo subo Uno cortito como este Según yo sí estoy yendo rápido Qué bien, eh Ese conejito también me animó Tal vez me lo chingue Para tomar su carne y devorarla Yo vete que aquí tengo miles de huevos Más bien, se me había olvidado Pero también, o sea, qué asco Imagínate, qué desagradable Una mujer que solo coma huevos Sin alburo, o sea Qué asco Su aliento y todo lleno de yema O sea, que también la carne What the fuck 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 Oh, mira, ya carbon Yo lo quiero Ah, pero necesito un pico, ¿verdad? Chingos, me pasó, eh ¿Por qué me pasó eso? Alguien me sabe decir Ay, me podría explicar ¿Só dar a uno? ¿Qué era esa cosa? ¿Un carbón? Es como porque Por si piensan que estoy perdido O algo así O sea, sé que no debería de matarlo Pero Lo voy a hacer Solamente porque Porque soy maldito Ja, 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 ja Bueno, mejor no Sea de feliz, conejito Sea un conejito feliz Pero ¿Alguien me puede explicar Qué chingados? ¿Me estaba ahogando O algo así? ¿O qué pedo? ¿O fue porque estaba Caminando contra un cactus? ¿O qué chingados? Es que Que hay como un glitch Ah, no No, pues qué pedo No sé qué chingados Me estaba pasando hace rato Bueno Oh, wow, wow, wow Ah, ya Bueno, pues se me acaba de caer Mi agua de Jamaica O sea, en la vida real Vaya Lo cual es muy triste Pero Por otro lado Pues no hay problema Estoy acostumbrado A que me sucedan cosas Por este estilo Ah, ok Bueno, ¿Cuántos stacks tengo? Ya tengo los 64 stacks Así que Por haber perdonado La vida del conejito Y todo ¿Pero qué es esto? Es que me da muchísima curiosidad La verdad Tal vez me dieron Tal vez me dieron Tal vez me dieron el carbón Para que haga una santorcha La curiosidad Que Dios nos bendiga, ¿No? Mientras tanto Aquí le voy a dejar Que tengan una bonita tarde Chicos Los amo Adiós Me despido también Por el Por el Acá Adiós Adiós Gracias.